Aquí están ellos también, son picoflores, conquistan corazones, orquesta folclórica, excelentes del Perú, y a gusto bailar con ellos. Voy a zapater, mi hermano, voy a zapater. Mi estimado Angelito, gente de Huancayo Pones, me encuentro en el Ministerio de Cultura porque hoy vamos a saber un poquito más de los pasos del Wilder. Así es que tú que eres orgulloso de nuestro folclore, que te influye el pecho por nuestra cultura, esa nota va para ti. Por ejemplo, viendo un poquito lo que es los pasos del Wilder, es un gran documental, ¿no? Increíble, realmente yo no sabía que el Wilder tenía tanto, o sea, realmente es un universo. Sí, justamente, eso también habíamos visto en varios concursos, casi todas las agrupaciones bailan en el mismo formato, que no pasan de seis, siete pasos. Y, bueno, a partir de este documental que nosotros hemos realizado conjuntamente con la Cofradía, bueno, Cofradía Artística en Blanco, el Centro de Investigación Yuyáhuar y la Asociación Cultura Fulcularita de Huancayo, hemos tratado de llevar esta investigación para beneficio de todos los bailarines de Wilder, y no solamente bailarines, sino también de todos aquellos que están ligados a la cultura, ¿no? Sí, justamente, entonces, en este documental hemos tratado de... no están todos los pasos, porque todavía la investigación sigue, sin embargo, aquí hemos podido recopilar 26 pasos de bailes modernos y cinco posturas. Hay muchas más posturas, sin embargo, nuestro... tal vez el mérito que nosotros podemos valorar en este documental es el hecho de que estamos rescatando desde la misma raíz, desde el idioma en sí, porque cada paso tiene su nombre en Huancalima o Quechua Huancala. La Cofradía Artística en Blanco Es muy interesante conocer lo nuestro, ¿no? Señora Lourdes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sentido nuestro... La verdad es que me quedé impactada, porque no sabían los pasos que había, tantísimos pasos, siempre se ha visto, ¿no? Y reflejan la vida cotidiana, con todo el amorío, la naturaleza... Sí, también, todo. La verdad es que es muy... me he quedado impactada. Orgullosa de ser Huancalima. Claro, siempre, siempre se ha sido. ¿Baila, baila? Siempre. ¿Cuánto bailamos tengo? ¿Cuánto bailamos? Cualquier día. Por favor, ¿ah? Bueno, me encuentro muy emocionada, más que nada, de difundir lo que es lo nuestro, lo que es el Guaylas. Entonces, como dice el señor Luchito, lo que siempre nos ha enseñado, los pasos, y todo, siempre nos ha enseñado a difundir lo que es lo nuestro, el Guaylas. Y me siento muy orgullosa, pues, de estar aquí. Son hermosos, son muy grandes. Sobre todo, saber detrás de todo lo que va del Guaylas, los pasos, lo que significa, representa muchas cosas. ¿Nos representan los? Sí, prácticamente, sí. La idea, la idea es de conservar nuestro Guaylas. Nosotros somos pasajeros, en algún momento nos iremos, pero queremos dejar una herramienta a futuro. Que el joven de acá, 100 años, sepa cómo era nuestro Guaylas y cuán natural se bailaba, ¿no? Porque sabemos que esto de... Victoria, yo no sabía que había tantos pasos, era increíble. Eso es lo que lo hace los más bella el Guaylas. Y lo que tratamos también en el grupo es, cuando nos presentamos en un escenario, que seamos un mensaje de amor, de alegría, de bastante comunicación, del respeto del varón a la dama, ¿no? Anteriormente equivocaban en empatear a la mujer, y no era así. Lastimosamente lo habían tergiversado. Es por eso que nosotros trabajamos en que el Guayla sea parte de comunicación, de mensaje, para que la gente cuando vaya a ver salga enamorado, no salga peleando, ¿no? ¿Tú cuánto has enamorado? Sí, seguramente. Acá en mi camarada me voy a hacer que hay un bobado. Sí, bueno, un montón. Yo también quiero aprender a bailar guaylas, y así que todos invitados. Sí, bueno, todos están invitados a ser parte de la Asociación Cultural Folcloristas de Huancayo. ¡Huancayo Pony! ¡Indiscutibles! ¡Indiscutibles! Gracias por ver el video.